Les explico rápidamente. Mi patrona rescató a estas mujeres de ser lapidadas en su país de origen. ¿Iban a lapidarlas? ¿Por qué? Bueno, resulta que en sus países de origen las mujeres son lapidadas hasta la muerte cuando le son infieles a sus maridos. Qué absurdo, ¿eh? Qué justicia. Por eso fue precisamente que mi patrona decidió salvarles la vida. Ella siempre hace ese tipo de cosas. Es una mujer muy generosa. Entonces pagó para que las liberaran. Y esa es la razón por la que las damas aquí presentes decidieron serle fieles a mi patrona. Mi amor, no sabes qué gusto me da ver lo increíble que te quedó todo el evento, ¿eh? Ay, gracias, mi amor. Bueno, lo único malo es que no ha llegado la anfitriona. Bueno, pero aún así la gente ya está disfrutando de la fiesta. Te quedó todo maravilloso. Muchas felicidades. Gracias, amor. Mira, ¿ya viste? No, bueno, ¿eh? Ahora sí que la patrona resultó ser una mujer bastante... interesante, por así decirlo. Salud, mami. Salud. Ay, estoy tan orgullosa de ti. Y yo de ti. Es la mamá más inteligente del mundo. Ay, compadre. Ven nomás, qué hermosura. Qué grandoto. Así me gustan caballonas. No me lo voy a poner. Ah, sí. No me digas. Pues vas a tener que ponértelo si quieres salir. Hola. Ay, ay, ay. Con permisito. Como que tiene su carácter, la grandota, ¿no? Así me gustan. Mamá, mamásota. Shh. Ey. Ya, bájame. Qué gustos tan feos tienes. Ya. Shh. ¿Cómo está mi hija? Mira, todo parece indicar que el cuadro febril es debido a una virosis. Pero es que ha tenido esa fiebre constantemente. Si quieres, síganle dando los antipiréticos y mañana, sin falta, llévamela al hospital. Le quiero hacer unos exámenes. Claudio, Claudio. Dime la verdad. Para eso somos amigos, ¿no? Alejandro, claro que sí. ¿Tengo que preocuparme por mi hija? No. No hay de qué preocuparse, pero son exámenes de rutina. Tú no te preocupes. Ya está bien. Te dejo. Gracias. Ahora sí nos vamos a divertir. Van a ver. ¿Qué tal? Qué bueno que hay una silla libre aquí. Me gusta mucho la compañía de ustedes. Qué buena está esta fiesta, ¿no? Sí, dinero hay. Bueno, esta mujer, para mí, es mucho más millonaria de lo que podemos suponer. Y los cuadros. Yo vi un Picasso y un Dalí allá adentro, están increíbles. Sí, eso ya me lo había comentado Patricia. ¿Los libros no nos vieron? Tienen libros incunables. Primeras ediciones de Cortázar, de Octavio Paz. Bueno, a mí la decoración me parece impecable. Sí, hay cosas bonitas. Y yo creo, por experiencia, que muchos de esos objetos son auténticas antigüedades. ¿Ya están todos? Por ahora he contado diez. Pero... Ah, no, mira. Ya están los once. Dile que están completos, que ya es hora. El patito feo se convirtió en un hermoso cisne. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Ya se durmió? Sí, parece que sí. Y le bajó la fiebre también. Anda, mijo, vete a tu fiesta. No, no, no. Yo la cuido como los cuide a ustedes dos. ¿Y si se pone mal otra vez? No pasa nada. Yo voy a estar aquí con ella. Ándale, ve. Si esta mujer piensa que nos va a impresionar a todos con esta fiesta, por lo menos a mí no. Pues a mí todo esto se me hace súper divertido e interesante. Es como estar en una película. Y si nos quedamos, podemos en los extras. Ay, sí, yo quiero ser parte de eso. Quiero conocer... No, 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 suéltame. ¿Qué te pasa, David? ¿Por qué eres tan odioso? Pareces abuelito amargado. Y parece que tú tienes pésimo gusto. Todavía no puedo creer que te hayas fijado en el naco de Maximiliano. Señoras y señores, ha llegado la señora Verónica Dantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!